Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez. El cheque de estímulo secreto que usted podrá pedir y que pocos lo conocen. Bienvenidos. En este video hablaré del cheque del estímulo secreto que usted podrá solicitar y que muy pocos lo conocen. También comentaré sobre un anuncio que el IARES publicó el día de ayer. Y por lo último, veremos qué hizo el presidente Joe Biden sobre la investigación del origen del COVID-19. No se lo pierda. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Aquí comenzamos. Después de recibir tres cheques de estímulo para sobrellevar la crisis financiera provocada por el COVID-19, muchos aún no saben que existe otra forma poco conocida de obtener más alivio durante este tiempo. En realidad, es que hay un cheque secreto que los propietarios de casas lo podrían solicitar. Seguramente, usted se preguntará, ¿cómo se puede lograr esto? Pues bien, el reciente paquete de estímulo de 1.9 billones, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense, incluye un cheque de estímulo secreto, entre comillas, llamado Fondo de Asistencia para Propietarios. En este, se han reservado casi 10 mil millones para asistencia financiera directa, para ayudar a los propietarios a pagar sus hipotecas, impuestos, servicios públicos, seguros y cuotas de asociación de propietarios. Ahora, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está enviando dinero a los estados para distribuir el dinero a través de las agencias estatales de vivienda. Sin embargo, la cantidad de ayuda por estado depende de cuántos pagos atrasados de las hipotecas y ejecuciones hipotecarias se hayan informado, junto con las estadísticas de desempleo y los datos relacionados. Cada estado recibirá al menos 50 millones del Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas. Entonces, veamos cómo usted puede calificar. Son dos pasos importantes. El primero es que debe ser propietario de su casa y tener una hipoteca con un saldo de al menos de 548,250 a partir de 2021. Y el segundo paso es que se le pedirá que se comunique con la agencia de vivienda de su estado para presentar esta solicitud. Al menos el 60% de la ayuda deberá asignarse a los prestatarios hipotecarios con un ingreso menor que el ingreso medio nacional o que el ingreso medio local respectivo. También el alivio será adicional a la Moratoria Federal sobre Ejecuciones Hipotecarias debido a la pandemia del COVID-19. De igual forma, se recomienda comunicarse con su banco o administrador de préstamos hipotecarios para obtener una indulgencia de hasta 18 meses. Pero antes, suscríbase al canal, dele un me gusta a este video. Y por último, recuerde que los fondos deben usarse antes del 30 de septiembre de 2025. ¿Usted lo pedirá? Cuénteme en los comentarios. En otras noticias, el IRS el día de ayer anunció que las tasas de interés seguirán siendo las mismas para el trimestre calendario que comienza el 1 de julio de 2021. Según el Código de Rentas Internas, la tasa de interés se determina trimestralmente para los contribuyentes que no sean corporaciones. La tasa de pago en exceso y pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más tres puntos porcentuales. Pasando a otra noticia, el presidente Joe Biden ordenó a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos que redoble sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia COVID-19 y que le informe en 90 días. Este anuncio se produce después de que un informe de inteligencia de Estados Unidos descubriera que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, de China, se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados. Un nuevo detalle que impulsó una nueva presión pública sobre Biden para profundizar el origen del virus. El presidente, a través de un comunicado, dijo que ha solicitado una investigación adicional y recalcó que el hecho de que los inspectores no estuvieran en el terreno en esos primeros meses siempre obstaculiza cualquier investigación sobre el origen del virus del COVID-19. No olvide de suscribirse a este canal, de darle un me gusta a este video. Biden también dijo que el comunicado que en marzo ordenó a su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, que encargará a la comunidad de inteligencia la preparación del informe sobre el análisis más actualizado de los orígenes de la pandemia COVID-19, incluido si el virus surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente en el laboratorio. Por esto Biden dijo que recibió este informe a principios de este mes y pidió un seguimiento adicional. Hasta ahora no se ha llegado a una conclusión clara, por eso se requiere más investigaciones. Cuénteme en los comentarios si usted cree que este virus fue creado o producido por algún contacto con un animal infectado o es manipulación de estos seres malévolos. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta, comparta, comparta. Aquí le espero en el siguiente video.